Esta receta de berenjenas es mejor que las patatas fritas. ¿Alguna vez has comido berenjenas así? Receta fácil y rápida. Para esta receta necesitaremos dos berenjenas. Voy a cortar estas berenjenas en rodajas y luego en tiras. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Voy a sazonar estas berenjenas con sal al gusto y luego las voy a secar con ayuda de una toalla de papel. En un tazón agregaré tres huevos, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra y media cucharadita de colorante para alimentos y mezclaré. También añadiré poco a poco 100 gramos de harina de trigo. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que deja tu me gusta y escribe ¡Me encanta la berenjena! Ahora voy a agregar las berenjenas a esta mezcla y voy a remover para que estos ingredientes se integren bien. Para continuar, en una sartén agregaré aceite vegetal. Luego, pondré las berenjenas a freír. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo te quedó. ¡Nos encantaría saberlo! En un bol, agregaré 125 mililitros de yogur natural, dos cucharadas de mayonesa, el jugo de medio limón, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra y perejil al gusto y mezclaré. Para darle un mejor sabor a nuestra receta, voy a mojar nuestras berenjenas en esta salsa. ¡Y nuestra receta está lista! ¡Ahora solo disfruta! Realmente espero que hayan disfrutado la receta. Muchas gracias por verla hasta ahora. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!